Bueno, pues gracias, primero gracias por la invitación para hablar aquí, soy el infiltrado, realmente en el proyecto Transbio, lo he visto de lejos, porque teníamos otro proyecto con Dengnalia que comentaré después, en el cual sabía que este funcionaba y iba bastante en paralelo. Entonces, yo voy a explicaros lo que hemos hecho en nuestra empresa, quién es nuestra empresa, qué busca, qué hacemos y qué tenemos en curso. Realmente pongo los proyectos que están ahora acabándose o ya acabados, porque tenemos más en marcha, pero eso ya para la siguiente conferencia que organizáis. Entonces, Induy Lleida, como su nombre indica, estamos en la provincia de Lleida, en Cataluña, y la parte de Induvien de la industria. Nacimos realmente del sector productor. Induy Lleida no nace porque un empresario decidiera hacer, sino porque una comunidad de empresarios del sector frutícola veían que se estaba aprovechando poco los calibres pequeños, los calibres grandes, lo que son las categorías de tercera, segundas muchas veces, que no podían ir al mercado fresco. Entonces, en los años 70, sobre todo había retiradas de fruta, pero lo que pasaba es que la fruta iba al bancal, al terreno para que no se aprovechara para nada. Era una lástima porque era fruta buena, lo único efecto que tiene es que es pequeña muchas veces, o que tiene algún pequeño efecto de forma, alguna cosa que por los ojos no entra. Entonces, se unieron para formar la empresa Induy Lleida. Entonces, como que ha montado una industria Induy Lleida, pues no fueron muy originales y se pusieron Induy Lleida. Desde el día de hoy ya somos más de, no es accionariado, ya engloba más de 150 cooperativas, realmente es en continuo, esto va subiendo cada año, y ya no solo de España, sino también de la parte del sur de Francia. Tenemos cooperativas socias, con la idea de que estas cooperativas, aparte de ser accionista, deben ser proveedor, ser un proveedor y fiel, que le podamos ir aportando nosotros y él los vaya aportando también. Realmente, las cooperativas de España son de todas las zonas productoras, evidentemente de Lleida y la Franja de Aragón, muchas, pero también de toda la parte del Levante, Valencia, Castellón, Almería incluso, para la parte de cítricos, vegetales, que estamos creciendo mucho últimamente, hasta Huelva para la fresa y toda la parte de la mancha para la uva. Realmente, en cualquier zona productora tenemos socios al final. Entonces, esto también nos provoca que nosotros seamos para la Unión Europea una asociación transnacional de organización de productores. Esto al final lo que provoca, no sé si conocéis un poco el mundo cooperativo, es que cada año todas las cooperativas presentan lo que llaman un plan operativo a Europa. Y este plan operativo les acaba reportando unos fondos para que puedan aplicarlo para crecer un poco más rápido y mejor. Entonces, este plan operativo, cuando lo presentan, va ligado con la venta de sus productos al mercado. Entonces, podemos hacer un certificado para que lo que nos han aportado, en vez de que sea el precio de venta que nosotros compramos, que es de segunda, le podamos dar el precio de venta de nuestro producto final. Con lo cual, le ponemos ya un margen de beneficio más alto y un valor más alto de mercado que ellos puedan aprovechar para conseguir un poco más de cooperativo. Traducción, nosotros hacemos mucho más papeles y ellos sacan un poquito más de dinero, pero les damos un beneficio a ellos que pueden aprovechar. A día de hoy, pues estamos ya vendiendo a más de 60 países, países sobre todo Unión Europea. Tampoco nos vamos a engañar, es lo que nos queda más cerca, pero estamos yendo hasta Australia, Nueva Zelanda, Sudamérica el año pasado fue muy bien porque no tenían fruta, entonces compraron mucho, pero este año no creo que sea igual. Y ahí del grupo, pues somos ya dos empresas, nosotros y Zufrisa, que está en Calatora, que ya hace unos años, bueno, a volver a explicar, cogimos el control. Ya facturamos unos 75 millones de euros. ¿Cómo empezamos? Pues haciendo lo más sencillo, que es el concentrado clarificado. ¿Por qué lo más sencillo? Porque te permite absorber la fruta de peor calidad. Tiene más defecto, pero el proceso elimina estos defectos, porque filtras, eliminas, con lo cual ese punto negro, ese punto de piedra, pues no aparece en el producto final, que no es el caso en la parte de purés. En la parte de purés hay un punto negro, el punto negro estará en la fruta y estará en el purés y no lo haces bien. Y ese punto negro en el purés, una partícula negra flotando en la botella, pues nadie lo quiere. Entonces en el 86 ya se empezaron con los purés, porque también cada vez había crecido más el melocotón en la zona de Lleida. En el 92 empezamos con los cítricos, para complementar, porque la campaña de fruta dulce, de fruta de hueso, realmente es de julio a noviembre, más o menos, estamos acabándolo ahora. Y de diciembre a mayo no había nada que hacer, solamente vender lo que había en stock. Entonces para dar actividad a producción se pusieron los cítricos, que empiezan en noviembre y acaban en mayo. En el 98 se empezó ya a trabajar mucho más específicamente en desarrollo, en hacer productos ya más específicos, más diferentes de la competencia. Empezamos con la alimentación infantil, que todavía seguimos, como algunos que están aquí presentes saben, y con el primer desarrollo de fibras de fruta, que luego también llegaremos. En el año 2000 ya apostamos por la parte energética, por ser más eficientes, poniendo una cogeneración, que realmente ya es una trigeneración, pero también aprovechamos todo el agua caliente para hacer agua caliente para la fábrica, con una planta de absorción de brúmuro de litio también hacemos agua fría para la fábrica. No solo el gas, con el gas que lo quemamos, hacemos la electricidad y hacemos el vapor para la fábrica también y para secar en el secadero que tenemos para alimentación animal, que es de toda la biomasa que nos sobra, también la secamos para hacer agua con ella. En el 2002 empezamos a hacernos más complejos, para empezar a hacer ya formulaciones, o sea, ya no quedarnos solo en el producto tal como venía de la naturaleza, sino empezar a hacer ya cosas específicas para clientes, que son las bases de bebida, que la que más conocida es la fantanaranja logácula, para que lo situéis. Concentrados de purés y cerlillas, que ya es un aprovechamiento de su producto, que las cerlillas que nos sobran de hacer el zumo de naranja, todo el mundo hace zumo de naranja en casa, estamos en España y aquí todo el mundo se hace zumo en casa y, o al menos, eso es lo que dicen. Cuando haces un zumo de naranja en casa, realmente te sobra mucha pulpa. Cuando haces un proceso industrial, también, pero el zumo industrial en el que tienes que vender no puede tener tanta pulpa y no puede tenerla, el tamaño particular tiene que ser mucho más pequeño para evitar problemas en las embotelladoras. Entonces, si te pasas de 4 milímetros, les bloqueas todas las llenadoras, normalmente, entonces no quieren nada por encima de 4 milímetros. Entonces, toda esa pulpa que nos sobra, lo que fuimos por abajo en el 2008, porque nos costó unos cuantos añitos, no era tan fácil. Y luego lo vendemos a estos fabricantes de zumos y bebidas, que en muchos ya lo están reincorporando para poder hacer un producto que tenga un aspecto más natural. El ejemplo que siempre pongo es Granini, que tiene un néctar, que tiene esta celda ya añadida. Nuestra idea de la competencia, porque ya no somos los únicos que lo hacemos. Pero cuando lo bebes, te da ese aspecto de lo que te has acabado de hacer tú, que es lo que busca el cliente con esta celda. En el 2004, pusimos las compotas, productos desionizados, que es quitarle todo menos azúcares. Me estoy alargando bastante, o si quieres voy más rápido. No, 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 puedes, puedes. En el 2006, toda la parte logística. En el 2008 seguimos con las tal. En el 2010, ya nos fuimos a la preparación de frutas. Hacíamos ya bases de bebidas. Ahora ya esto es para el mercado láctico, básicamente, para hacer lo que sería el yogur con frutas, el danonino, esa base de fruta que lleva, hacerla a nosotros y entregarla ya al productor de lácticos. En el 2011 es cuando ya compramos tu frisa. Tengo que decir que esto es un poco desactualizado. Ya no tenemos el 51, tenemos un 60 y pico, 70. Hace poco de sitio una compra un poquito más. En el 2012 ya nos lanzamos a hacer una joint venture con una empresa romista francesa, se llama Robertet. Lo voy a explicar un poco más. Y en el 2013-14 es lo que estamos ahora, porque está acabando ahora realmente, es mejorar todo el tema de secado, porque hemos visto un gran potencial allá, no solo para hacer las fibras, sino para hacer más productos de valor añadido. Y sobre todo para enfocarlo dentro del mercado de alimentación infantil. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado en resumen? Producir los zumos simples, concentrados purés, para nosotros al final es un zumo simple todo. Entramos en la parte de alimentación infantil, vimos que la cosa funcionaba, que tenías más valor añadido. Una gran parte de producción ya la fuimos moviendo hacia productos a medida de lo que quiere el cliente. Y un ejemplo muy típico nuestro es el multifrutas. En los años 80-90 toda la empresa que hacía multifrutas acababa comprando por las 5, 10, 15 frutas que usaba. Eso al final es obligado a tener 15 stocks, 15 seguimientos, 15 de todo. Entonces al final si fabricamos las 15 ya te lo mezclamos nosotros. Eso ya da mucho valor añadido al cliente, porque de tener 15 stocks tiene uno y te preocupas tú de que todo esté bien. Es una línea que de no hacer nada en los 90, pues ahora es un 15-20% lo que hacemos normalmente. Luego ya hemos evolucionado a hacer lo que sería un global assessment, o sea intentar aprovechar la fruta, todo, todo lo que tiene la fruta. Vemos que todas las partes de la fruta tienen algo y no nos gusta que de una parte la tengamos que tirar. Tengamos que aprovecharla y si puede ser que mi jefe siempre dice que del 100% de fruta quiere sacar 100% de producto. Yo digo es mentira que ha sacado 150, pero bueno. Pero estamos en ello. Estamos haciendo esas fibras, esa culpa de cítricos, aceites esenciales para el mercado aromático, compounds blends, donde queremos enfocarlo también a hacer un blend pero 100% hecho de fruta. O sea no comprar un estabilizante de fuera, sino aprovechar un estabilizante cítrico para un compón de manzana, por ejemplo. Aromas naturales, que hablaremos ahora. Y ahora estamos creciendo haciendo eso. Esas Yo Inventus buscando socios que seamos compatibles y que queramos lo mismo, que sean win-win. Buscar socios que nos ayuden a hacer cosas. Por otro ejemplo, en el mercado de fibras también hemos visto que si queremos entrar bien en el mercado, realmente hay que buscar un socio que sepa cuál es ese mercado y sepa hacer las aplicaciones que nosotros ni sabemos ni tenemos por qué saber. La que se llama Premium Ingredients, que están en Murcia. Y sobre todo diversificar. O sea, no quedarnos en el producto base, estándar, sino ir a buscar lo que el mercado está pidiendo. Realmente uno de los grandes motores de nuestra innovación no es lo que nosotros buscamos, sino lo que nos piden tanto nuestro cliente como nuestro socio proveedor, porque tenga un problema que no sepa solucionar. Entonces, siempre vamos dentro de la política de los socios. Siempre no nos piden que vayamos creciendo, pueden absorber más, pueden hacer más. Entonces, entre el cash flow y los beneficios de empresa invertimos de 3 a 5 millones de euros al año para ir creciendo o ir mejorando, ir cambiando máquina y obsoleta. También podemos aprovechar para ir comprando, como nos dimos con Zufrisa, que eso fue una historia que, si alguien la quiere saber, que me la pregunte luego. Ahora estoy con calma. Esas YoInventures. Sobre todo, siempre vamos a la transparencia, a que realmente a la gente con la que trabajamos se confíe que hacemos las cosas como decimos que las hacemos. Y diversificar, lo hemos dicho. También hemos crecido mucho en vegetales por esta diversificación. Estamos viendo que hay un nicho de mercado que está pidiendo vegetal, sobre todo América, Reino Unido. Está viniendo, ¿eh? Y están apareciendo ya los zumos de vegetales con fruta por aquí. En los tipos de productos, en hacer más gamas que lo que hay en el mercado. En ir a buscar mercados diferentes. Lo que he dicho, estamos vendiendo a Australia, a Nueva Zelanda, con zumos directos, que la gente se sorprende. Pero cuando vas a Australia, a él no. Si estamos lejos de todos lados. Me da igual comprar en Chile que comprar aquí. Me cuesta lo mismo. Lo que quieren es la calidad. Y eso sí que se lo estás dando. Frutas, evidentemente, somos una empresa basada en España y tenemos acceso a todas las frutas mediterráneas que se hacen en España y en el sur de Francia. Hacer un tropical aquí no tiene sentido. Más vale comprarlo hecho porque traer toda la fruta desde Ecuador, desde Colombia, procesarla aquí y tener todos los problemas añadidos que eso tiene no es... A día de hoy, económicamente, no salen los números. Para que os hagáis una idea, las cuatro frutas que más trabajamos son la manzana, el melocotón, la mandarina y la naranja. De estas, cada año nos movemos entre unos 40 a 80 millones de kilos de cada una. En total hacemos unas 300, de 300 a 350 millones de kilos de todas las frutas y verduras que procesamos entre las dos empresas. Nuestros clientes, siempre hemos ido a buscar clientes de primera línea, con la idea de que te obliguen a ser un proveedor de primera línea. Supongo que a todo el mundo debe sonar alguna empresa de las de allá abajo, porque no... Tenemos todos los certificados habidos y por haber. Tenemos la 9.000, la 14.000, la 22.000, que aquí no ha salido. El halal, el kosher y lo que se inventen de aquí cinco años también nos lo sacaremos, no sufráis. Entonces vamos ya al meollo, a lo que hemos ido desarrollando en estos años, una vez que ya os he puesto en contexto de quiénes somos. Uno de los primeros desarrollos que hicimos, como hemos visto ya en aquella lista, fueron las fibras de fruta. Bueno, el gran ataque que se suele hacer a los tumos de fruta, no sé si estáis en el sector o lo tendréis visto, es que no es como la fruta natural. Si lo miras, analíticamente, sí que lo son, lo único que le falta realmente es la fibra, porque la fibra al procesar, a hacer un líquido, pues se queda en el sólido. Entonces, por algo es fibra insoluble en su mayor parte. Entonces, como en el proceso nosotros ya separamos este sólido de una forma más o menos refinada, sin hacer mucho o haciendo algún proceso extra, pues ya nos lanzamos a hacer un secado de esta fibra, ya en el año 92. Normalmente fue el primer proyecto de I más D que solicitamos dinero por afuera. Yo todavía no trabajaba allí, se me pregunta. Con los años hemos ido viendo lo que se podía hacer, lo que no, y hasta hemos hecho algún proyecto más para no hacer que sea la naturaleza que nos diga lo que sale, sino para aprender a modular esta fibra y poder hacer un sustituto de coloides de forma natural, con la gracia que aún puedas llamarla fibra de frutas, que no queda tan mal como una goma xantana o una goma guar. También, aprovechando que ya nos pusimos tecnología secado allí, como también saben algunos de los que están aquí, ya nos hemos lanzado a coger un puré de frutas, ponerle carries, portadores, normalmente son un alto de extrina, un poquito de almidón, y hacer ya un puré deshidratado, que luego se pueda reconstituir para hacer una natilla, un puré más o menos bien, buscando que sea más fácil exportarlo, pero buscando también conservación, que se pueda guardar mejor. Realmente el mercado con el que lanzamos el proyecto era alimentación infantil, todos los que han tenido niños lo saben, las papillas cereales, hay papillas cereales normal, la de chocolate, la de frutas, pues la fruta es esto. Realmente las fábricas de alimentación infantil siempre están secando cereal, no secan nada más. Y todo el resto lo compran hecho y lo mezclan al envasar. Pero la verdad es que lanzamos para infantil y el mercado que más se está comprando a día de hoy es el de senior, porque tampoco pueden masticar y les va bien. Entonces, para que veáis un poco cómo es el secado, el secado es de esa pulpa, aquí hay naranja y limón, no sé si ve mucho la diferencia. Hacemos un preproceso y conseguimos hacer una lámina, como se ve aquí, y esa lámina luego pasa ya por un molino, unos tamices para conseguir ya una pulpa refinada. Las ceblillas, también he aprovechado la misma foto, sí, lo sé, que ya he explicado antes, que esta parte cuando hacemos los cítricos nos sobra, que luego refinamos. Y todo el tema de aromas naturales, que ya hablaré más en una diapositiva que tengo más tarde, de proyecto. Aceites esenciales, esto sobre todo viene de los cítricos, aunque ya estamos desarrollando de otras frutas que no son cítricas, es lo que tiene, poner detrás de cosas raras, que es cuando pelamos una naranja o una mandarina, esas gotitas que salen que dan el aroma, esos son aceites esenciales y eso se puede recuperar en proceso. En el momento de hacer la extracción se puede recuperar con agua y luego, centrifugando, separarlos puros. Hay que hacer los procesos de guinterizado, etcétera, pero... Y con todo lo que no aprovechamos, porque al final también nos sobra, no nos viene la fruta, la fruta viene fruta, pero también viene tallo, viene hoja, viene... Y viene lo que todo... Y cuando procesamos también nos sobra, pues lo que todavía no podemos hacer nada con él. Y todo eso al final lo secamos para hacer un pellet para alimentación animal. Que la idea es que cada vez tiene que haber menos y más de los otros productos. Y la línea de trabajo que tenemos, que es lo que voy a presentar a partir de ahora, a partir de esta diapositiva, es ir ya a buscar los compuestos moleculares que hay en las frutas. Esa cartetina que tiene la manzana, esa esperidina que tiene la naranja, que ya está investigada, ya se está demostrando que tiene efecto beneficioso, que sabemos que tenemos allí, pero que ahora estamos tirando con esa alimentación animal. Bueno, queremos sacarlo antes y aprovecharlo. Entonces, por un lado tenemos toda la parte de fracción polifenólica, toda la parte de colorantes naturales, similares, que ahora hablaremos. También algo de fitosteroles, que también están allí, aunque realmente en menor cantidad, los polifenoles. Y hay otra gran línea de trabajo que es convertir todo lo que nos sobra en azúcares. Para tener una fuente de azúcares para la alimentación humana a un precio razonable. Para que os hagáis una idea, esto es de uno o dos experimentos. Aquí se ve ya los picos de polifenoles que tenemos aquí. Aquí estamos hablando de tranquilamente 500-600 ppm de algunos de estos polifenoles, que ya son concentraciones muy de interés para el mercado alimentario. Tiendo en cuenta que los efectos positivos se ven a nivel de entre 5 y 10 ppm. Y esos dos cronogramas salieron de este proyecto, del NeopFood. Aquí lamentablemente no hay ningún socio aquí, menos yo. Que realmente ya buscamos eso. Extraer con la parte de challenge era el extraerlo sin acondicionamiento previo a materia prima. Ver si podíamos sacar los mismos resultados que acondicionándolas. O sea, coger esas pieles de naranja, esas pieles de melocotón o esas pieles de manzana, que fueron las tres frutas que estudiamos, tal cual saliendo de la línea. Ver si se podía hacer un proceso que ya no recuperara suficientemente los polifenoles para que fuera económicamente viable. Y si esos polifenoles detrás tenían algún efecto para la salud, contrastando lo que sabíamos de biografía. Buscamos dos efectos, básicamente, que era lo que biografía nos mandaba, que era el neurocognitivo, el hacer que los niños pues tuvieran mejor desarrollo cerebral. Y toda la parte de antiobiesidad, de controlar lo que es el hambre. Debo decir que para la primera parte no vimos ningún efecto, al menos con las nuestras. Sí que dio partner con la parte de oliva si vio algo. Pero la parte de regulación de apetito sí que conseguimos algo. En vitro vimos que había un potencial interesante que en el futuro tenemos que acabar de explorar. Por la parte de fibras, bueno, ya os he dicho, este realmente, aquí sí tengo algún socio del proyecto. Realmente estamos acabándolo ahora porque toda la inversión que hemos hecho para el secado también está ligada a este proyecto para que pueda hacer que este proyecto no sea solamente un proyecto sino una realidad industrial. Y para que os hagáis una idea, esta parte que veis ahí arriba, como estamos en streaming no voy a decir de quién es. Realmente, el de la izquierda es un producto industrial que está comprando una gran marca para hacer su producto, que usa tres estabilizantes, usa goma de garrofil, xantana y goma guar. Y el de al lado es el producto que salió de proyecto, estabilizado únicamente con una fibra de manzana. Como podéis ver, la cremosidad y la textura son, bueno, con la foto se ve, pero si la tocara y se notaría también. Consumimos una textura hasta más cremosa que no la original y la ventaja de que de tres productos saltamos a uno. Y que aparte es una fibra de manzana que al menos suena mejor para el consumidor final. Aquí veis un poco cómo fue evolucionando todo. Esto de aquí sería un producto de mercado también, pero no es el mismo que este. Esto sería, si no le pones ningún estabilizante, cómo queda, puré de fruta, mezclado con... Y esto sería, usándolo una fibra tal como las hacíamos en el 92, cómo quedaría. Bueno, porque veis la diferencia entre esto y esto. La verdad es que el proyecto nos aportó muchísimo. Aquí también veis un poco, bueno, cuatro fotos. Realmente este proyecto hemos visto que tiene una gran aplicación en mercados como el cárnico, panadería, que vemos que hay mucho interés y que ahora quieren lanzar muchas cosas en ese sentido. Bueno, el proyecto Galvio, que es el que está muy en paralelo a Transbio, que también acabó a finales del año pasado. Que aquí también tenemos varios socios del proyecto. Realmente aquí lo que buscábamos en este proyecto era, en uno de los procesos que ya hacemos, en Induyeida, vimos que teníamos una melaza. Este fue el germen nuestro del proyecto. En la cual, cuando la pasteurizabas, le hacías un tratamiento térmico, te quedaba... Normalmente si tenías una melaza marrón, le hacías un tratamiento térmico y te quedaba una melaza totalmente naranja. O sea, en vez de ir a peor, iba mejor. Entonces, la logia decía que ahí teníamos un carotenoide, que cuando hacíamos el proceso térmico, conseguíamos liberarlo de alguna manera y se nos quedaba en solución. Y a partir de ahí, pues, lo pusimos en contacto, encontramos a Tecnalia y empezamos a trabajar en lo que es recuperar esos carotenoides o hasta con biotecnología conseguir que esa melaza fuera la fuente para hacer más carotenoides. La verdad es que es un proyecto que ha funcionado muy bien. Debo deciros que ahora mismo estamos montando ya un proyecto FastTrack para que esto salte a realidad industrial en dos o tres años. porque todos los estudios de mercado que hicimos durante este proyecto vimos que lo que podíamos obtener y recuperar tenía mercado y era económicamente competitivo a lo que había. También nos ayuda de que el betacaroteno es el único colorante que un procedimiento microbiano ya está utilizado como natural. Que en la mayoría de otros colorantes que hacen biotecnología pues tiene que pasar por todo el proceso de demostrar que esto es natural. En el betacaroteno al menos ya lo tenemos más ganado porque ya hay algo que ya lo dice. En el tema de aromas, que es el otro proyecto que todavía está en curso porque aunque aquí diga abril nos hemos retrasado. Eso lamentablemente es normal, lo sabemos todos. Básicamente era coger, en este proyecto cogemos a un socio productor de fruta para que nos ayudara a mejorar esa fruta. Nosotros para transformarla. Y un socio, Robert Ted, que en nuestro momento ya tenemos la John Venture para aplicando su conocimiento de extracción y nuestro conocimiento de proceso de la fruta juntándolo todo, sacar aromas naturales mucho mejores de lo que había en el mercado ahora. Y con esa línea de natural que es muy interesante. Realmente hemos tenido un cierto problema de introducción al mercado porque nos hacíamos tan cercanos a la fruta que a la mayoría de clientes no les convencían. Y el ejemplo os lo pongo fácil. Cuando os coméis un yogur de fresa, huele a fresa. ¿Habéis cogido una fresa y el yogur de fresa habéis olido los dos? Pues ese es el problema. Hemos acostumbrado al mercado a que ciertos aromas son así. Y no son lo que realmente son. Pero realmente estamos teniendo mucho éxito. También hay que decir que el producto estrella de esta John Venture, de este proyecto, también ha sido un extracto vegetal. Concretamente el pepino. Pero también puedo decir que es el único producto de Induyela que tiene un margen de tres cifras. Que es normalmente en nuestro sector de commodities eso es... Vamos, no es raro, no. Lo siguiente. También estamos trabajando, que acabará de aquí a dos meses, en obtener también un concentrado, pero usando osmosis directa, con neita. Precisamente para intentar gastar menos energía y también tener una manera, porque en parte de los procesos que hacemos, sobre todo para hacer compounds y similares, usamos agua para diluir. Entonces la idea es que si puedo concentrar y aprovecho ese agua para diluirme el concentrado que luego uso en el compound, que tengo que ponerle agua, pues mira, ahorro agua, ahorro todo y también es obtener una manera alternativa sin tratamiento térmico para ver si conseguimos una mejora de los aromas, una mejora de la textura, que siempre es interesante. Pero ahora el resultado... Yo he llegado 50-50. Una parte muy bien, una parte la verdad es que es un poco fracaso. Pero bueno, es lo que tiene un proyecto. Y ya está. No me quiero alargar más. A no ser que me lo digan. No, no, me parece muy bien. Gracias.